Científicas de la Universidad del Magdalena crearon en tiempo récord la primera posible cura a la fibropapilomatosis en tortugas verdes, una enfermedad tumoral que por primera vez fue reportada en Colombia en cuatro ejemplares. Esta es la primera tortuga curada de tumores malignos. Fue trasladada al Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola de la Universidad del Magdalena, donde se le aplicó un tratamiento similar al empleado en humanos con cáncer. Lo que tomamos de la tortuga fue un segmento del tumor con ese contenido, que sería lo que nosotros desde inmunología llamamos antígenos. Nosotros construimos un preparado con adición de unos reactivos que permiten estimular de manera adicional el sistema de defensa para incrementar su eficacia, incrementar su reactividad. Esta iniciativa se desprendió del proyecto de caracterización molecular de la enfermedad ejecutado por Unimagdalena, Corpamac, la Universidad Cooperativa de Colombia y el Acuario. Este proyecto surge porque Corpamac nos contactan porque en el Centro de Rescate de Fauna Silvestre Marino vienen recibiendo, digamos que en los últimos años, tortugas rescatadas que tienen unos tumores que se llaman fibropapilomas y pues ellos querían hacer como el diagnóstico de la enfermedad. Decidimos escribir este proyecto en conjunto para poder establecer un protocolo de diagnóstico para las tortugas y pues una caracterización específica de este virus, el cual no se había, digamos, caracterizado ni reportado antes en Colombia. Gracias al éxito de la autovacuna, la tortuga se salvó de la eutanasia, fue liberada en las playas de Taganga en Santa Marta y ya no representa riesgos para otras especies. Es una especie de alto interés para, no solo para Colombia, sino para el mundo. Ella está en un estado de conservación bastante precario. Si no se hace algo, es probable que la especie desaparece. Las tortugas en general tienen un rol fundamental en los ecosistemas marinos. Es tanta la importancia de ellas que básicamente la podríamos denominar como un indicador del estado de salud de los ecosistemas. Las científicas seguirán probando la efectividad de la autovacuna en otras tortugas verdes infectadas con fibropapilomatosis que solo serán devueltas a su hábitat natural cuando estén totalmente sanas. Universidad del Matalena. Aún más incluyente e innovadora.